Hola a todos, yo soy Yachi, sean bienvenidos a Skyrim y Delfín me interrumpe, ay Delfín, 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 a ver, piel pétrea, 6, cargamos y nos ponemos un poquito más de armadura, vamos a poner el 5 para detectar la vida, vamos a entrar, vamos a continuar donde habíamos quedado con S-Burn y Delfín, bueno, ya estos se fueron a lo malote y me hicieron que me detectaran, muérete, yo sigo por aquí, relajado, mi pendiente, perro caliente, que ellos se encarguen de todo, vamos a recoger esto que veo por aquí, aquí que hay, carne de salmón, no la necesito porque no estoy cocinando, y como la cocina pues no sube ningún tipo de habilidad, no la necesito, así que para qué, para qué cocinar, si tengo pociones, no puedo curar, vamos a subir por aquí otra vez, sigamos, sigamos, pues, vamos a sacar el 5, hay 2, vamos a matar estos dos, a nosotros no los puedo matar, ¿Estos finales deben depender algo que ver con ellos? Es, estos son los líderes que se muestran, y son los líderes que se muestran, y son los líderes que se muestran, hay un rey, guerrero, y sangre de la mano, ok, ¿Y? ¿Qué hacemos? Es este, ¿no? No sé. Vamos a ver. Este es el de Dagoni. Ok, vamos a girarlos a todos. Perfecto. Era eso que estaba diciendo Ezber. Es inteligente el carajo, es inteligente. El gringo inteligente. Uh, plaquitas. Estas placas me suenan peligro. Momento. Si allá funcionó lo de sangre de Dagon, pues aquí también debería funcionar, ¿no? Vamos a irnos por aquí. Pues como que sí, la pegué. Exacto. Sí, sí, ya yo lo sé. Estoy caminando por las que tienen el símbolo de Dagon. Sí. Vamos a ver. ¿Quién las está activando? Está mongólica. Cuidado. Payasa. Hay que tener cuidado de activar las trampas. Ahí está, muchachita. Muchachita. Listo. Ya está seguro. Vamos. Vamos, delfín. Muévete. Delfín, 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 delfín. Delfín, delfín. Vidas. Ninguna. Vida. Nada. No hay vida. Templo de refugio celestial. Nuevo descubrimiento. Vamos a ver. Está excepcionalmente bien conservado. Tachoná. Éxito de robar. Debería robarme esto. Por si a las moscas. Oro. Cubil. La masa la voy a dejar ahí. ¿Cuánto vale la masa? Un mil. Se me abren las agallas. Se me abren las agallas. Porque podría conseguir un buen dinerito con eso. Ajá, ¿y esta? Con sangre. Mi sangre. Queda reche. Ok. Activo. Vamos a activarla, pues. Vamos a cortarnos un poquito la mano. Uh. La activamos. Ajá. Perfecto. Ok. Vamos a ir de todas maneras seguros. Abrimos aquí. Ahí. Y llegamos al templo. ¿Dónde está el fin y el otro? Y es ver. El fin. Es ver. Ahí están. Muy bien. No veo vida más adelante. Así que voy a entrar seguro. Perfecto. Llegamos a esta zona. A ver qué encontramos por aquí. Uh. Azote de dragones. Espada imperial. Utilización de la masa. Aumentamos a una mano. Perfecto. Un cofre. Con. Uh. Armadura de los cuchillas. Uh. Qué hermoso. Oro y un yermo. Esto. Creo que tiene más. Que el que yo tengo. Vamos a ver. Cabeza 44. Cabeza 44. A ver. Cha cha cha. Rapidito. Buscamos aquí. Cabeza 58. No. 40. La de. Ébano. No. Creo que tiene menos. Pero esta. Si presiento que tiene más. 108. Si. Tiene más. Tiene más que la tallada. Los demás si son menos. Uh. Está fina. Me la voy a llevar de todas maneras. El escudo también me lo voy a llevar. A ver. Vamos a ver. A ver. A ver cómo me veo. A ver si me puedo equipar estos objetos. Y ver cómo me vería con los cuchillas. Guante de los cuchillas. Un. Parecería todo un ninja. Un samurai. Gato samurai. Me falta la espada. La espada. Estamos. Ya tengo tantas cosas aquí A ver ¿Dónde está? La perdí Aquí está, azote de dragones 30 puntos de daño adicional a dragones Y 10 puntos de daño por descarga a los demás Está brutal Pero mi espada de evano hace más daño Así que no Ok, vamos a poner mi armadura normal Bueno, de fuerza Ah, ok Ajá, este dije Este dije que está mejor Aquí Este está mejor Y este está mejor Muy bien Ok Vámonos Vamos a entregarle cositas a Karina Porque tengo todo full Y voy a caminar como una tortuga Vamos a entregarle Vamos a entregarle algunas cositas Vamos a entregarle Más que todo La armadura Vamos a entregarle esta armadura No Esta 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 Todavía tengo muchas cosas Vamos a entregarle la azote El bastón El otro bastón La daga La furia La furia No puedo Esta 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 Y ya Listo Tengo mucho espacio Se puso esa armadura fea No No quiero que te pongas esa armadura Lolita Bueno, no importa Tengo que ir para allá Espen está por aquí Oh El muro No sé cuál es Este Este es el muro Ay, me aburre Andas más lento Ok, a ver qué tenemos Ya llegó A ver, explícame este muro Por favor Porque no lo entiendo Parece un montón de garabato Ok Vamos a ponerlo aquí Para que se lea Ok Vamos a ponerlo aquí Ok No hay Voy a hacer Presumably Algo Y Oh En Esto P Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí Vamos a ponerlo aquí maldita sea habías oído algo igual un grito que puede derribar a un dragón del cielo no no nunca he oído hablar de algo así exacto ellos son los que pueden saber que tiene cota lo vago a preguntar en el isis sabe qué grito usaron porque ok ok Bien, Ever le está contando de su propia historia a Delfín, vamos a investigar un poquito por aquí a ver que vemos. A ver, un baúl, cofre, oro, piel, aquí hay otro, hay un montón de camas, oro, piel, piel, una camita, oro, piel, muy bien, por aquí, no, cuero, oro, piel, vamos a dejar ese, eso que recogí, el atuendo, el atuendo debería estar aquí, miramos este atuendo, muy bien, oro y piel, por aquí no hay más nada, aquí, oro, vestido de chica, oro, piel, listo, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, que hay por aquí, y esto para donde me lleva, a Skyrim, no, todavía no, todavía no, quiero investigar bien esto, quiero saber que tenemos todo investigado, por aquí hay otra puerta, ah, no, ya no hay más, bueno, vámonos, muy bien, una abeja afuera, esto tiene un toque a 7 con muy bonito, hay que poner, un dragón, un dragón, en serio, un dragón, un dragón, vas a morir, ven, 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 muere, 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 listo, te dije que ibas a morir, quien te manda, quien te manda a venir contra mí, vamos a recoger todo esto, recoge el alma del dragón, por favor, succionásela, perfecto, y ahora, se supone, que tenemos que ir, a la montaña, donde están los barbas grises, como verán, pues ya he investigado casi un montón, casi todo el mapa, hace un montón de cosas ya, aquí, donde está mi amiguito, por allá, vamos a hablar con mi amiguito, hola, hola, amiguito, tengo que aprender el grito que se usa para derrotar a Alduin, me gustaría aprender más este mismo, con los cuchillas, estaba grabado en el muro de Alduin, los cuchillas me ayudaron a informarme sobre él, está grabado en el muro, su especialidad es interferir en cuestiones que apenas comprenden, su arrogancia y temeridad no conocen, siempre han intentado llegar a la santa de la punta, siempre en la sangre, acaso no has aprendido ante nosotros, te conformarías con servir a los cuchillas como una simple herramienta, interesante, los cuchillas me están ayudando, no soy su marioneta, los cuchillas solo quieren derrotar a Alduin, tú no, al menos los cuchillas no tienen secretos conmigo, los cuchillas solo quieren derrotarlos, bueno, si, bueno, si, aquellos que lo derrocaron hace siglos no impidieron que llegara la hora de la verdad, solo la pospusieron, si el mundo ha de llegar a su fin, y así sea, dejemos que vuelan y renazcan. Ok, entonces no me ayudarás. Primero deberás regresar la santa de la sangre. Me tienes que ayudar a Arngeir. Ya he recibido mi respuesta. Ven, reconsidera tu planteamiento. No, quiero ayuda, quiero conseguir ese poder. Sangre de dragón, espera. Perdóname, he sido demasiado temor. Jajaja, está viendo, está viendo. Que mis emociones nublasen mi juicio. El maestro Ayrnard me ha recordado mi deber. No me corresponde a mí tomar la decisión de ayudarte o no. Entonces, puedes enseñarte, puedes enseñarme ese grito. No, no puedo enseñártelo porque no lo conozco. Pégate un tiro. Se llama el desgardo de dragones, pero sus palabras de poder no son desconocidas. Lamentamos a verlo en mí. Creí que conocía las palabras de poder. ¿Qué tiene de malo el desgardo de dragones? Si de grito se pierde, ¿cómo puedo derrotar el ring? Entonces tengo que hablar con Pardunax. No te has preparado lo suficiente. Sin embargo, gracias a los cuchillas, ahora tienes preguntas a las que solo Pardunax puede dar respuesta. Entonces saca Pardunax. ¿Quién es? Es nuestro líder. Él nos supera a todos en su dominio del camino de la voz. Ay, ¿por qué aún no lo he visto? Vive recluido en lo más alto de la montaña. Solo nos habla de enfrentadas ocasiones. Déjame saltar con forasteros. El derecho de que se ve la cinta barco se considera un gran regreso. Pues déjame verlo, ¿cómo puedo subir a la montaña? ¿Cómo puedo subir a la montaña? ¡Por fin! ¡Vamos, pues! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Síganos lo bueno! ¡Síganos todos los barbas grises! ¡Todos los barbosos! ¡Muevanse, que lentitud! ¡Dios mío! ¡Vamos! 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 ¿Vamos por ahí? ¡Vámonos por ahí! ¡Vámonos! Ok. ¿Y ahora? ¿Se da por allá? Él va como para allá, ¿verdad? Sí, debe ser por allá. Vámonos por allá. Ok, pero aquí hay como una neblina. Una ventisca. No, no, no. Mala idea. Vamos a esperarlo a ver qué dice. Ok. Ah, eso es una puerta. Interesante. Muéstrame el gran arcailok. Ok. Ok. Aprende el grito de despejar cielos. Muy bien. Va. Lo. Lock. Va. Hall. Ok. Bar. Hawk. Hawk. Te concederé mi conocimiento para despejar cielos. Este es nuestro regalo final. ¡Usa lo bien! Muy bien. Gracias por el conocimiento del poder. Vamos a ver por aquí. No. Este aliento de despejar cielo. Vamos a ponerlo como favorito. Ok. Ok. El camino hasta Parcelax es peligroso. No hay que embarcarse bien a la higiene. Ok. No te pares. Concentrate en tu objetivo y alcanzarás la situación. Ok. Muy bien. Gracias, Armgator. Algún día diré bien tu nombre. Vamos a ir por aquí. Vamos a ponernos fiel. Porque él dijo que es peligroso. Así que vamos a ver. Opa. Uy, qué fino. Me siento poderoso. Ok. Vamos a ir lo más rápido posible. Vamos a subir todo esto. Él dijo que no me detuviera. Ok. Aquí tenemos más. Sí. Uy, qué bonito se ve el cielo. Listo. Y desaparece. Perfecto. Quizás haga un corte hasta que aparezca. Porque no sé. No sé cuánto tarde en llegar a la cima. A la verdadera cima. A la montaña. Ya. Ya llegué. La garganta del mundo. Nuevo descubrimiento. Oh, hay para aprender un poder allá. Ta 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 ta. O no. Bueno. ¡DRAGON! TREMJOLOCK. Saludos. Oooooook. Soy Parfurnax. Tú eres Parfurnax. ¿Qué te trae a mi estrumar? A mi montaña. Interesante. No esperaba que fueras un dagón. Tanto me creó mi padre Atacos. Como tú, Domakin. Como yo. Dime. ¿Por qué has venido a volar? ¿Por qué te inmiscuyes en mi meditación? Eh... Tengo que aprender el grito de Vegar. TREM. Paciencia. Hay formalidades que deben observarse cuando dos Dobs se encuentran por primera vez. Ok. Ok. Vamos a aprender esta palabra de poder de Parthurnax. Palabra todavía aprendida. Infierno. Aliento de fuego. Muy bien. Vamos a... Ah, yo creo que la tengo por aquí. A ver. Che, 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 che. Aliento de fuego. Ocho. Pero... Pero, 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 pero... Vamos a ver por qué necesito desbloquearla. Infierno. Oh, sí, bebé. A ver. A lanzársela, me imagino. Porque él dijo que hay que responderlas. Así que... Vamos a ver. O vamos para allá. A ver. A ver, para allá. Contra... Contra Parthurnax, dice. Como un cañón. Ah... Sí. Sobsedoblos. Muun. La sangre dragónica fluye con fuerza por tus venas. Hace mucho que no he tenido el placer de conversar con alguien de mi propia estilo. Bueno. Aquí me tienes. Bueno. Vamos a dejar el capítulo... Dobasos. Interesante. Bueno, vamos a terminar de hablar con él. Puedes enseñarme el grito de desgarros. Porfa. Te estaba esperando. Proma. Me quedan un poco lento. No has venido hasta aquí para Dimpak. Con un viejo Doba. No. Estás buscando un arma contra Alduin. Exacto. Como sabías, los Barbas Grises no querían que viniera. Conoces los Barbas Grises no querían que viniera. Sí. Son muy protectores conmigo. No. 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 no puede ser. Nuestras Hadrimene, nuestras mentes no alcanzan siquiera a comprender sus conceptos. Entonces ¿cómo puedo aprenderlo? Tren, todo a su debido tiempo Antes tengo una pregunta Para ti ¿Por qué deseas aprender este Zuu? Porque quiero detener a Alduin Aquí está Si Alduin Se llama El hermano mayor Con talento Conicioso y problemático Como suelen ser los primogénitos Pero ¿Por qué? ¿Por qué debes detener a Alduin? Porque Me gusta este mundo No quiero que llegue a su fin O la profecía dice La profecía dice Cierto Pero la costilla La profecía Cuenta aquello que puede suceder No lo que debería suceder El que puedas hacer una cosa No implica necesariamente Que debas hacerla No tienes mejor razón Para tus actos Que el mero destino ¿Acaso eres un simple juguete Del destino? Del destino Interesante No he venido a tener un debate filosófico ¿Qué mejor motivo que actuar Para actuar que para cumplir mi destino? No creo en el destino Pero detendré a Alduin Pues yo no creo en el destino En realidad ¿Qué mejor motivo? No creo en el destino Así es posible Que tu destino Se cumpla ¿Quién puede ser? Ya estás muy filosófico Para ti Hasta para los top Que navegamos En las corrientes Del tiempo Cada quien se hace Su destino Si lo veo yo Alduin Cree que prevalecerá Y con razón Rock Moon No lo tomes por necio Ni mei Rinri Nada más Que hombre Se habla lento Ok Ya satisfecho Mi debilidad Por la conversación Por fin Ay Eso no es lo que Te estoy preguntando Lo que vosotros Llamáis La garganta Del mundo No Eh Nunca lo he pensado Esta es La montaña Más sagrada De todo Sky Oh En serio Shok Revak Estrumah La gran montaña Del mundo Fue aquí Donde los antiguos Lenguas Los primeros Mortales En dominar La voz Compatieron Contra Alduin Y lo derrotaron Ok Por medio De grito De desgarro Si Y no Big Luz Micron Alduin Tampoco fue derrotado Realmente Fue derrotado Realmente Bueno en realidad Exacto 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 Los nórdicos De aquella época Usaron Un desgarro De dragones Para paralizar A Alduin Pero no fue suficiente Ok Mula Unslah Ok Fue el Kel El pergamino Antiguo Lo usaron Para Para desgarro Y dejarlo A la deriva En las corrientes Del tiempo Ok Un pergamino Antiguo Dice que los ancestros Nórdicos Enviaron a Alduin Hacia adelante En el tiempo ¿Cómo explicarlo En tu lengua? Los dos Tienen palabras Para ciertas cosas Y los yo Es un Un artefacto De más allá Del tiempo No existe Pero siempre Ha existido Ok No existe Pero siempre ha existido Está bien Lo entiendo clarísimo Son Fragmentos De creación Los que Los pergaminos Antiguos Como los llamas Se suelen usar Para realizar Profecías Si Tu profecía Proviene De un pergamino Antiguo Ok Ahora responde Mi pregunta Puede ser Solo una pequeña Parte De su poder Real Sofas Zuliez Ok Dice que Los ancestros Nórdicos Enviaron a Alduin Hacia adelante En el tiempo No fue Intencionadamente Algunos deseaban Que se marchase Para siempre Perdido Para siempre Mel Yo sabía Lo que pasaría Y no lo detuviste Tiempo Oh Apatif El tiempo siempre avanza Algún día Él reaparecería Por eso siempre he vivido aquí Llevo esperando miles de vuestros años mortales Sabía dónde reaparecería Pero no cuando ¿Y en qué me ayuda? Tid Krent Aquí el tiempo Se quebró Por lo que le hicieron Los antiguos nórdicos A Alduin Si me trajeses ese Sequel Ese pergamino antiguo Aquí A Aldin A Hran A la grieta Temporal Con el pergamino Antiguo Que se usó Para romper El tiempo Tal vez Tú puedas Volver A forjarlo Unirlo Con el otro extremo De la grieta Podrías aprender El desgarro De dragones De aquellos Que la crearon Interesante Completado La garganta del mundo ¿Sabes dónde puedo encontrar Un pergamino antiguo? No Apenas sé Que ha pasado Ahí abajo Durante los largos años En los que he vivido A ver Cuál ubicación Del pergamino antiguo Probablemente Estés mejor informado Que yo Exacto Ok Puede que No hay ni sepan algo Confía en tus instintos Tobaquín Tu sangre te mostrará El camino Ok Partunax Muy bien Habla con Sven O con Alain Sí, sí, sí Sí, sí La, bla, bla, bla Locktune Ajá Eh Bueno Compartonax Después de hablar Un buen rato Porque el señor Le gusta hablar Un dragón que le gusta Hablar Y hablar Y hablar Nos vamos a despedir De este capitulazo Espero que les haya gustado Hemos avanzado Mucho más Ya sabemos Cómo conseguir El poder De desgarro De dragones Para tumbar Alduin Ya sabemos Que necesitamos Ese poder Para derrotarlo Y otras cosas más Ok Así que Espero que le den Me gusta Manita arriba Comenten Compartan Y le den favoritos Y ustedes saben Qué hacer Yo soy repetitivo Nos vemos en la próxima Esto ha sido todo por ahora Yacha se despide Sayonara Qué escena Partonas Yo y Karina ¿Qué es lo que le den? ¿Qué es lo que le den?